Si no tengo tu amor, si no tengo tu amor ¿Querías cumbia? ¡A tomar! Seguimos avanzando Y no que no ¡Mario que está! ¡Ay! ¡Cópiame esto! ¡Toco la palma! ¡Pa! 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 ¡Toma! ¡Currucucucucucumbia! ¡Suénalo! Me fui pa'l baile, me emborraché Miré a una chica y me enamoré Era tan bella, era tan bella, la quería comer De mi ni pala usaba un top Y una tanguita que se le vio Ese colita, ese colita que me enloqueció ¡Epa! Así Yo me enamoré De esa chica Me enamoré Yo me enamoré De esa chica Me enamoré ¡Bye! Y esto es ¡Mario que está! ¿Querías cumbia? ¡A tomar! ¡Cumbia! ¡Corrucucucucucumbia! ¡Aaah! ¡Cumbia! Cuando te veo mi amor Se me paraliza el corazón Y tu mirada de a poquito Me enloquece Cuando te beso mi amor Siento como una electricidad Que recorre por mis venas Hasta llegar al corazón Estoy enamorado Estoy enamorado de ti Quiero entregarte todo mi corazón Porque te amo con locura y pasión Yo no te quiero perder nunca mi amor Porque te amo Porque te amo ¡Arriba! ¡Sólo así! ¡Con sabor! ¡Mario que está! ¡Ahí! ¡Cumbia!